Invitación, sábado 26 de septiembre del 2020, cabo de año, Valentín Flores Gutiérrez que en paz descanse, esposa, Victoria y Ana de Flores, hijos, Juana Remedios, Fabiana Elizabeth, Sueli Margaret, Ronald Valentín, Elvis, Vanessa Mónica, Julio César, Laura Victoria y Valeria Flores Flores, hijos políticos, Milton Salomón, Nora Gutiérrez de Flores, Marina Vargas de Flores, invitan a ustedes y familia, se dignen a asistir a la misa por el eterno descanso de su alma, por recordarse el primer año de su sensible fallecimiento que se realizará el día sábado 26 de septiembre del presente, a horas 14, 2 de la tarde, en la iglesia Nuestra Señora La Paz, ubicado en la Rúa Glicerio, número 225, Barrio de Libertad. Padrinos de Cambio de Luto, Néstor Tinda, Rosa Emiliana Alarcón de Tinda, concluida la ceremonia, sírvase pasar al Salón de Eventos Local Poma, ubicado en la Rúa Dr. Miguel Paulo Capalbo, número 134, Barrio de París. La familia, por cuales quedamos eternamente agradecidos por su asistencia. Sao Paulo, Brasil, septiembre del 2020. Sao Paulo, explode el Salón de T climate change. Sao Paulo, Brasil, septiembre del 2020. Sao Paulo, proclaim the offer 시작. Sao Paulo, aspire for à tourYou ma gehe bain te abone me jamedi. Sao Paulo, capítulo de wait. Sao Paulo, come para le rindcar abouts. Sao Paulo,Monара попробuiuitai baponga bene. Sao Paulo, seas bon-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. ¡Sol!